La calle que te suelta, con un arma a su derecha, de la guarda hay que escapar El que es mal de la cabeza, que si se encuentra molesta, se puede disparar Y cuando es muerte, el que es inocente, el gatillo fácil, vestido de azul ¿Cuántos asesinos sueltos, de casos aún no resueltos, que jamás resolverán? Y nuestro presidente, que defiende a esa gente, con total impunidad Y cuando es muerte, el que es inocente, el gatillo fácil, vestido de azul Y cuando es muerte, el que es inocente, el gatillo fácil, vestido de azul Y cuando es muerte, el que es inocente, el gatillo fácil, vestido de azul Vestido de azul Vestido de azul Vestido ¡Vamos!